No, que no llores, como voy a llorar Eso, eso No la asuste, no la asuste, no la asuste Así Eso En vida, que me quisieras, en vida, que me quisieras de muerto ¿Ya para qué? Ay, de muerto, ¿ya para qué? En vida, que me quisieras, en vida, que me quisieras de muerto ¿Ya para qué? Ay, de muerto, ¿ya para qué? Porque yo sé que algún día, porque yo sé que algún día de este mundo me iré, de este mundo me iré Porque yo sé que algún día, porque yo sé que algún día de este mundo me iré, de este mundo me iré Eso, en vida que me quisieras Te vuelto, te vuelto ya Porque así, así, así Y que vive el gato en su cumpleaños ¡Yji! ¡Yji! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Feliz cumpleaños, gato! ¡Gato Herrera! ¡Hey, hey, 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 hey! Sentimiento meruano para Guacabamba ¡Como! Porque yo sé que algún día Porque yo sé que algún día De este mundo me iré De este mundo me iré Porque yo sé que algún día Porque yo sé que algún día De este mundo me iré De este mundo me iré El día cuando yo muera, a nadie me molestaré Y el baile es cojito, 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 cojito ¡Ya pues hijito! ¡Uh! 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 ¡Sentimiento peruano para ti! El día cuando yo muera, a nadie me molestaré El día cuando yo muera, a nadie me indicaré El día cuando yo muera, a nadie me molestaré El día cuando yo muera, a nadie me indicaré ¡Y las manos arriba! ¡Eso! ¡Al más que suene! ¡Eso! ¡Y las manos arriba! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso sí! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Eh! ¡Como yo quisiera volver! ¡Ay, ay, 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 por su amor Y esa zapaterrita, así, así, así El dolor de mi corazón, ya me mata la depresión Mis amigos no me comprenden, que me estoy muriendo de amor Ay, 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 qué dolor, ay, 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 por su amor Y me dicen que ya no está, y se ha ido a más allá Donde no la puedo encontrar, porque ya me hace sentar Y me dicen que ya no está, y se ha ido a más allá Donde no la puedo encontrar, porque ya me hace sentar Música 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 Y me dicen que ya no está, que se ha ido al más allá Donde no la puedo encontrar, aunque llame su celular Y me dicen que ya no está, que se ha ido al más allá Donde no la puedo encontrar, aunque llame su celular Pasito para acá, pasito para allá Pasito para allá, pasito para allá Pasito para allá, eso Sentimiento peruano Música de altura Eso